Por volver, hoy camino a la locura, y aunque tome por tu casa, sé querer. Nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento de perder. Volver, tú tenías mucha razón, le abocaste al corazón, y me muero por volver, y volver, volver a tus brazos otra vez. Y me caerá, ¿no te haces? Yo te haces, yo te haces, yo te haces, que volver, volver, volver. ¡Échale! ¡Ay, ay, ay, chiquita, no mal recuerda! No dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento de perder. Tú tenías mucha razón, le abocaste al corazón, y me muero por volver. ¡Volver, volver, volver, volver a tus brazos otra vez! ¡Volver, volver, volver! ¡Llega, gracia, donde estés! ¡Yo sé volver, yo sé volver! ¡Quiero volver, volver, volver! ¡Volver, volver! ¡Volver, volver, volver! ¡Volver, volver, volver!